¡Vamos! que pasó parte de su niñez en Francia, por eso también tiene como varias apariciones de Francia en su escritura, incluso intervenciones del idioma, a lo largo de sus obras se ve esta influencia y también estudió allí luego más tarde, pero partes de las cosas que la fueron marcando tienen que ver con su cuerpo, desde que era chiquita tenía problemas oculares, tenía cataratas, un ojo prácticamente que se nota o se ve averiado, y esto hizo que obviamente, digo obviamente porque lamentablemente pasa mucho, que sufriera bullying y acoso escolar, y esto también la impulsaba a escribir, voy a después contar una anécdota personal de que tuve la oportunidad de coincidir con Guadalupe en un ciclo de literatura con Pedro Mayral, y bueno, ella también contaba que fue medio gracioso esto, porque ella escribía de sus compañeros, escribía casi provocando maldiciones que les caían a sus compañeros nenes, por esto del acoso escolar, y que una vez fue obligada a leerlo en público, y entonces, después sus compañeritos querían que escribiera más, quería aparecer en sus cuentos, y todo eso hizo que ella desde chiquita compartiera un montón su escritura. Bueno, movida por su cuerpo, por todo lo que pasa en su vida, y como ella aprendió a ver de distinta manera, ella ve belleza en las cosas extrañas y en lo cotidiano también, bueno, escribe muchísimos géneros, hizo poesía, también en este encuentro ella dijo que durante un tiempo la poesía la visitó, y fue como una magia que luego se acabó, y nunca más la visitó, pero se metió en el género autobiográfico, tiene una obra que quizás, bueno, ahí uno nos va a contar un poco más, pero es El cuerpo en que nací, y en esta intervención que tuvo también contó que fue desafiada a escribir de manera autobiográfica, y ella pensó que no iba a ser algo que le iba a gustar, pero finalmente le gustó tanto que no lo pudo soltar, así que después del cuerpo en que nací, publica después del invierno, que tiene mucho de autobiográfico, pero luego sigue con otros géneros, el libro que leímos, El matrimonio de los peces rojos, es un libro de cuentos, que nada tiene que ver con ella como biografía, o como autoficción, o como este género más novelesco que ella hace también, sino que son cuentos, es un libro que se publica en el 2013, y está atravesado completamente por la naturaleza, que es algo que ella hace mucho, ve la naturaleza, los animales, como analogías de la vida, por eso quizás en ver la belleza en lo extraño y en lo exótico, atraviesa su obra. Bueno, con esto último que decís particularmente, quiero agregar que durante esta semana yo estuve viendo una entrevista de Guadalupe sobre específicamente el matrimonio de los peces rojos, y cuando le preguntan por qué escribe con esta analogía de los animales, ella dice que esta comparación de animal versus humano, donde el humano, digamos lo único que se diferencia de lo animal, entre otras cosas, igual es la razón, y dice que cuando hay que enfrentarse a algo así como más de las entrañas, como el amor, la muerte, la sexualidad, tendemos a paralizarnos. Y eso es lo que suelen hacer los animales también, que lo tienen como más claro, todo esto del instinto, que nosotros la razón a veces lo que hace es cohibe un poco el instinto. Te interrumpo un segundo para agregar algo que tiene que ver con esto, que es este libro que vamos a trabajar hoy, al principio tiene dos citas, y una de las citas es de Plinio el Viejo, que me parece que era como un médico o algo romano del siglo XXIII después de Cristo, y decía, todos los animales saben lo que necesitan excepto el hombre. Bueno, de hecho cuando termino de escuchar esta entrevista, que es una entrevista que le hacen apenas escribir el libro, vuelvo a la primera página y dice exactamente eso. Entonces, con lo que concluyo es que dice que esta analogía lo que le sirve es que en realidad somos todos animales y estamos todos dentro de la misma especie. Y esto de diferenciarnos versus la razón, que muchas veces lo que nos hace es, si bien nosotros lo tomamos como una ventaja, en lo más de las entrañas, en donde más hay que poner de lo propio, termina ganando el instinto animal. Entonces, tan distintos a los animales no somos, pues somos todos de la misma especie. Y después le preguntan, así como dato medio curioso, le preguntan por qué esos animales, y ella cuenta que particularmente, bueno, después vamos a entrar en los cuentos de este libro, que le pasó específicamente en todos hechos relacionados de su vida, por ejemplo, no sé, en el primero le regalaron dos peces beta, que es el cuento trata de los peces beta, después cuenta una anécdota de cuando ella estaba viviendo en Barcelona y se le inundó el, digamos, el piso de cucarachas, y que después se dio cuenta que era el barrio, y que después se dio cuenta que era la ciudad, y después, bueno, vamos a entrar un poco más en lo específico. Y lo último para agregar, que no es de este libro, lo que decías vos es que, bueno, yo leí casi toda su obra, de hecho hoy terminé poniendo a comprar el último libro que me falta, que es el huésped, y lo que sí te puedo decir es que respecto de esta conjunción con los animales, su último libro, que es La hija única, también hace referencia a unos pájaros, y cuenta un poco cómo es la maternidad versus los pájaros, y después el libro más autobiográfico, como dijiste vos, es El cuerpo en que nací, que habla específicamente de su problema, ella no ve de un ojo, desde muy chica como contaste vos, y después del invierno ella retoma parte de su adolescencia, y lo que ella dice es que con la escritura de estos libros autobiográficos, trata como de poner en palabras todo lo que a ella le pasaba por dentro y le explotaba, y como que muchas veces es lo que tendemos a hacer los que intentamos o escribimos, que es un poco hacer esto, como una pequeña catarsis, obviamente reeditada, y conversada con un montón de editores buenos, como tiene ella en Anagrama, específicamente en la edición de Anagrama, pero bueno, a mí me parece una de las escritoras de verdad, una referente de la escritura femenina, que por suerte se le está dando más visibilidad. Perfecto, bueno, no sé si quieren seguir con algo de la biografía, o seguimos directamente con el cuento, los cuentos. Vamos al libro, vamos al libro. Dale, perfecto. Ahora. Bueno, el libro son cinco cuentos, ¿no? El matrimonio de los peces rojos, la guerra, el primero, los animales que atraviesan son los peces, en la segunda, guerra en los basureros, las cucarachas. Felina, los gatos, ¿hongos? Bueno, ella dice que el hongos no es un animal, no es un animal, es parte como del reino del ser vivo. Sí, son increíbles, además. Vos sos adicta. Adicta, me encanta, me encanta. En algún momento contaremos la historia de qué es el reino fungui. Adicta al reino fungui. Ay, me parece increíble. Bueno, igual estaba muy increíble aparejada la simbiosis desde el mundo fungui. No solo en la vida, sino que digo en el cuento. Vamos a empezar seguro por el primero, ¿no? Bueno, no, dale, vamos al fungui. Vamos al fungui. Vamos al fungui. Perfecto. Ese, el de los hongos, bueno, wow, ¿por dónde empezar, no? Tiene como atravesada muchísimos, muchísimos, muchísimos temas, que a mí, uno de los que, bueno, hemos hablado ya de las parejas y de lo que implica la monogamia, ¿no? Pero, particularmente en este cuento, a mí me hizo pensar mucho en, bueno, en la personaje principal, ¿no? Que es una mujer que se va de viaje, se encuentra con otro hombre. Ella está casada, ¿no? ¿Casada o en pareja? Casada. Los dos casados, casados. Y, bueno, tiene como un amorío, ¿no? Se enamora. Y cuando vuelve, decide mentirle, ¿no? A su actual esposo y fingir. Y me parece como que, qué gasto de energía tan enorme, ¿no? Porque, bueno, supongo que todas hemos mentido. Quiero suponer que en algún momento hemos mentido. Y me parece que, no sé, me pareció como curioso pensar eso, ¿no? Que qué gasto de energía tan enorme y qué cosa. Y ella en un momento, dice, cuando vuelve, ¿no? Que ella le quería decir la verdad. Y dice, sin embargo, lo único que pude hacer es mentirle. ¿Por qué lo hice? Quizás porque me lastimaba traicionar a alguien a quien seguía queriendo profundamente. Y es un poco, ¿no? Eso es como esa fina línea entre la verdad y la mentira cuando en verdad uno, va, ahora que lo puedo procesar de otra manera, veo que la verdad, hay una frase, esa típica frase que te dicen, que aunque duela, ¿cómo es la frase de la verdad? Como, siempre es preferible la verdad aunque duela o algo así, cada vez lo creo más. A mí particularmente lo que me pasa es que me agarra como en un debate medio filosófico entre mentira versus ocultar la realidad. Y me parece que la mentira es uno de los, el amor, la libertad, etc. La mentira es uno de los principales temas de la filosofía que, por supuesto, todos los filósofos abordan y aún hoy nadie tiene respuesta. Me parece que muchas veces, me voy a quedar con una parte de lo que dice ella en ese cuento, que ella dice, no tengo la cita textual porque no tengo el Kindle acá, pero ella dice algo así como, esos amores que suelen tener una fecha de encimiento se viven como, se viven con mucha menos razón y mucha más pasión. Cuando una relación se sabe condenada a una fecha precisa, es más fácil dejar caer las barreras con las que uno suele protegerse. Exacto. A mí me pareció fantástica. Entonces, un poco lo que quiero decir es esto, que viene de capítulos anteriores, de hecho este libro trae, este cuento trae, cuando me di cuenta me flasheó la cabeza, trae a la relación Simón de Beauvoir-Jean Paul Sartre, que lo dice en una parte. Me parece que a veces uno miente en pos de verdad, en no hacer doler al otro, porque no todos tenemos las mismas prioridades, y uno de los grandes problemas del ser humano es que no todos compartimos los mismos valores. Y con esto no estoy diciendo que haya valores que estén bien, ni valores que estén mal. Los valores son simplemente valores, y uno los toma como buenos, y uno toma a otros como malos. Entonces, si bien yo también siempre prefiero saber la verdad, porque con la verdad puedo decidir qué hacer, y con la mentira no, me parece que muchas veces uno lo hace en pos de proteger al otro. Y muchas veces, como dijiste vos, o como dice la cita, uno hace lo que puede. Y juzgar lo que uno puede muchas veces es muy hipócrita, porque todos hacemos lo que podemos. Creo que también hay muchas maneras, porque en otra parte de este cuento, hace justamente una analogía de los sentimientos con los hongos. Y dice, los organismos dinámicos vitales muy diversos pueden ser catalogados como hongos. Entonces dice que el reino es muy diverso y todos se llaman hongos. Y dice, concluí que con las emociones ocurre algo semejante. Muy distintos tipos de sentimientos, a menudo simbióticos, se definen con la palabra amor. Entonces está lo mismo, está esto del amor, qué significa el amor y qué significa la verdad. Entonces a veces es encontrar la manera de comunicar la verdad. Porque por más que vos sabes que al otro le va a doler, no es lo mismo decirle, sos un cornudo, a decirle lo que te está pasando, a expresarle tus sentimientos, a realmente confiar en el otro. Es como, nada, eso me parece. Creo que tiene que ver más allá, o sea, en esa delgada línea sobre ocultar, mentir o decir la verdad y todo esto que estamos hablando, hay algo de sostener la mentira, que a ella no la lleva a ningún buen puerto, digamos. Ella se involucra con un síntoma, o sea, ella se involucra con un hongo a nivel tal que la micosis termina siendo una conexión con su amante, en donde ella ya no puede sostener nada. Decide interrumpir el tratamiento, eso también es sostener algo, es un montón de energía, cuesta en sostener algo que se derrumba por no asimilar realmente. No digo que deje al marido y se vaya con el amante, porque el amante también tenía a su mujer que no iba a dejar, pero incluso es, todo lo que me hizo pensar esto es el nivel de dependencias que a veces se generan en los vínculos, por eso la simbiosis me parece una dependencia, a veces la adrenalina de lo nuevo es una droga. Realmente uno puede quedar enganchado en muchas de esas cosas, por eso como verdad y mentira, incluso desde lo filosófico, a veces es extra moral, digamos, pero hay un lugar donde uno sostiene la simbiosis, no sé, lo dejo ahí porque no termina bien, no es una historia que termina bien. Y creo que además atraviesa así. No, 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 no sé si termina bien, me parece que no, de nuevo, como que estoy medio existencialista en ese punto, pero me parece que, o sea, donde te llevo a pensar es en qué es lo que dejas y a qué es lo que te arriesgas, a qué te arriesgas, y un poco tiene que ver con la cita que hablábamos antes, como las barreras, ¿no? Porque uno, digamos, la institución del matrimonio, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, según la Biblia, estar casado para toda la vida, hasta que la muerte se pare, etc. Y podés enamorarte, no sé, es como, a eso voy, como por mantener una creencia fehaciente en una ley, es como, me parece que somos seres humanos que cambiamos todo el tiempo y está bien cambiar, porque crecemos y aprendemos, entonces me parece que yo lo del hongo lo llevé más a que no animarte a de verdad vivir lo que querés vivir, te termina pudriendo por dentro. Recontra, sí, 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 esa elige, elige habitar primero su cuerpo de esa micosis y luego termina promoviendo en su vida la humedad necesaria para esa putrefacción. O sea, es un montón. Es un montón, es un montón, pero me parece súper real, no sé, también, como algo que uno, si no está cerca de eso, dice, ay, eso, como, pero, ¿qué pasan esas cosas, guacho? Que la gente hace ese tipo, es como, es a tal punto que uno sacrifica parte de su cuerpo, ¿no? Y de hecho, muchas veces, nosotras hemos tenido, durante la adolescencia, ¿no? Esta sensación de no estar con alguien y que te arranquen un brazo, o sea familiar, sea enamorado, sea lo que sea, pero que algo te arranquen. Yo voy a agregar una sola cosa más. Yo tengo una frase de una amiga nuestra que, no me olvido más, en un momento, una relación muy simbiótica diciendo, no entienden, yo siento que me falta un brazo. Y sí, que se compromete el cuerpo. Y sí, ahí Luey está diciendo que pasemos a otro, que me parece muy bien. Y podemos hacer, me parece que con esto, con la institución del matrimonio, podemos unirla al segunda, que es, o bueno, un montón, ¿no? Al primero. Al de matrimonio de los peces de los ojos. Perfecto, el primero. Yo iba a ir por el divorcio, que es el segundo. Pero vayamos con el primero, que es el matrimonio de los peces rojos, ¿no? Para mí, el matrimonio de los peces rojos fue una piña en la cara. O sea, lloré dos veces mientras lo leía. Sí, bueno, cada uno cuenta sus experiencias, pero me pareció impactante totalmente la violencia del macho, la vulnerabilidad de la hembra, el espacio. No lo digo como una, como lo digo propiamente vinculado a la naturaleza. Muchas veces esto, y bien, estos especímenes eran así. Directamente las definiciones del macho, pez, beta, era la violencia con la que dominaba. Realmente me pareció increíble la línea trazada entre cómo ella vivía su matrimonio y esa pecera. Y algo que anoté que me pareció tremendo es la estrechez, ¿no? Ver lo estrecho como, ya de por sí una pecera es un recorte, luego son dos peceras, toda esa capacidad de querer dar espacios, pero lo estrecho, como que me quedó esa visión estrecha de dominancia. Bueno, no sé si tiene que ver con lo estrecho, pero esto hace otra analogía en este cuento que hace, ella viendo la pecera, dice que la pecera, comparado con un río, o comparado hasta con un charco, es muy pequeño y dice, las mentes de algunas personas son semejantes. No hay espacio en ella para los pensamientos alegres, ni para las versiones hermosas de la realidad, ¿no? Me parece que, bueno, me encantó eso, porque me parece que es tal cual y en las parejas esto sucede tanto, ¿no? Que es muy difícil correrse de eso o abrir el panorama y darse cuenta de que esa forma no es la que lleva hacia, no sé, cierta satisfacción, ¿no? Sino que te está realmente haciendo mal o... Pero entra ahí otro factor que es el tiempo, ¿no? Porque además esta mujer está pasando por un momento muy particular, ¿no? Porque, bueno, está embarazada y a punto de ser madre y luego sucede que es madre. Y me parece que ahí confluyen tantas cosas, además, que no sé si vieron reflejado por esto de las peces, no sé si lo viste reflejado en la pareja, esta violencia. Sí, yo creo que más que nada tiene que ver como, ya de por sí, somos seres humanos complejos, todos y cada uno de nosotros. Gestar otro ser humano y, sobre todo, lo que le pasa a la mujer, y también en paralelo a lo que le pasa al hombre. Porque digo, muchas veces, yo me pongo del lado de mujer porque soy mujer, pero muchas veces el hombre también tiene todo un proceso que va por dentro sin tener, sin gestionar esa vida. Y es muy difícil hormonalmente confluir todo eso. Y muchas veces los deseos están como muy cohibidos un poco, o están como muy dirigidos por el deber ser, ¿no? Guadalupe es una escritora que toca mucho el tema de la maternidad en varios de sus libros, y me parece que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Como las ganas y el deseo. Pero muchas veces, en una pareja, no se tienen durante el mismo tiempo. Y el que el deseo no sea durante el mismo tiempo, hace que existan estos tipos de problemas. Porque es sabido que cuando uno quiere más algo que el otro, ya sea en el amor, ya sea en un proyecto, ya sea en donde fuere, existe este conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses dentro de una convivencia es muy complicado. Me parece que es un poco lo que trata de decir, ¿no? En este espacio donde la pecera es la analogía del departamento, y donde es la analogía de la mente del hombre y de la mujer. Yo saqué eso. Sí, quiero leer una cita sobre eso, porque Iris preguntaba si veíamos esa analogía entre el matrimonio, y claramente lo veo porque creo que se muestra a través de eso, pero además decía, tiene que ver con lo que decía Ilu recién, cuando los deseos son anacrónicos, que no coinciden entre el macho y la hembra, para ser heteronormales, lo que fuera, pero pareja de la forma que sea, quizás despierta insatisfacción y violencia, y el mundo se hace un embudo, pero el libro dice, ¿cuánta sabiduría había entonces en la naturaleza? Ese animal era consciente, vaya a saber cómo, de que no era buena idea quedar en cinta, ni siquiera contando con un espacio tan amplio y bien acondicionado como el suyo. Me pregunté también si lo que la disuadía era el espécimen con quien cohabitaba, o si bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con otro, hubiera aceptado reproducirse, en referencia a la pescadita, la pececita, y que eso despertara violencia, justamente. Sí, es interesante. Bueno, siguiente cuento, vamos a pasar al segundo, guerra en los basureros. Quiero decir algo que leí en la entrevista, súper breve. Esto sucede, ella lo escribe viviendo en Barcelona, esto ya lo dije antes, pero cuando le preguntan a qué hace referencia, ella dice principalmente a la guerra de lucha de clases en México. Y dice específicamente, cuando hay una especie o hay un conflicto que nos atraviesa a todos en común, las clases dejan de importar, y luchamos todos en conjunto en pos de poder superar eso. Nada, contemos brevemente, habla de una invasión de cucarachas en una casa y en el medio de un divorcio, pero me pareció muy buena la analogía, y ella dice, yo quise explicar esto en el cuento con la analogía de las cucarachas. Mirá. Bueno, este cuento trata de un niño, ¿no? Que ahí podemos introducir lo de los distintos narradores a través de los cuentos, porque este narrador viene siendo muy diferente. En Eru creo que había, yo, sorry, me olvido, tengo memoria, pero son dos, ¿no? Los que narran desde el punto de vista de un hije. Sí, este y el último, el de la serpiente, que es desde el narrador varón, hijo. Sí, hije, pero desde la voz de un varón joven. Bueno, a mí este me pareció que las cucarachas, además, no sabía que tenía esta como analogía que dice Ailu, pero me pareció como muy tremendo todo el cuento de estos sentimientos como de asco y de repulsión y de miedo, y el final del cuento. Que es que cuando la madre le dice que se va a internar, ¿no? Y que como todas esas sensaciones me fueron como llevando a ese final que me dejó como impactada, ¿no? Que durante el, que un poco es como cuando uno ve una cucaracha, que es como esa sensación de, ay no, de esta cosa que, bueno, que todo ese cuento me lo produjo y me parece que lo hizo maravillosamente bien, ¿no? Porque tampoco me esperaba ese final, ¿no? Es que uno se lo ve venir y fue como, guau, como uno, ella fue llevando a eso sin ni siquiera saberlo, ¿no? Como todos esos sentimientos. Y me parece que está bueno, a mí me pareció que puedo como rescatar de este cuento, me parecieron varias cosas, pero uno es que este niño que se va a vivir con su tía, ¿no? Porque sus padres se están separando. Cómo él relata que la tía es tan diferente, ¿no? A su madre. Y cómo, a mí siempre me, no sé, me da curiosidad pensar esto de cómo dos niñas siendo criados por padre y madre iguales, o bueno, los mismos, cómo resultan ser tan diferentes, o cómo pueden resultar ser tan diferentes. Me parece algo muy, no sé, como mágico, como, guau, qué lindo. Es interesante lo que decís porque es como que cada uno, somos tres personas muy distintas y muy iguales en un montón de cosas, pero cómo cada uno ve lo que quiere y destaca lo que quiere del cuento, ¿no? A mí me remil llamó la atención esto de como el qué dirán y el comerse las cucarachas para que el resto no se entere de la invasión, y vos hablas de la crianza, es como que, más allá de esto, que decís de cómo dos personas pueden resultar distintas, también cómo dos personas que leen lo mismo pueden interesarse por cosas completamente distintas en un cuento. Es que nunca les pasó, nunca les pasó que leyeron un libro y lo volvieron a leer a los dos, tres años, y otra cosa, es como el libro cambió, o lo que vos captaste, las cosas que leíste fueron, bueno, eso es increíble. Gracias, gracias. Yo de este cuento, antes de que nos vayamos al siguiente, yo me quedé con la supervivencia, porque no deja de ser que las cucarachas, por más analogías que se hagan, me hizo acordar el capítulo de Black Mirror, el de Roaches, como, bueno, hay un reparalelismo en clases sociales con las cucarachas en ese episodio, después lo dejamos en recommendations, pero me quedé con la supervivencia, porque no deja de ser que las cucarachas son aquel insecto que dicen que sobrevivirían a una bomba nuclear, entonces es una supervivencia resarpada. Leo esta frase y pasamos al otro que dice, hablando de las cucarachas, eso dice, estos animales fueron los primeros pobladores de la Tierra y aunque el mundo se acabe mañana, sobrevivirán. Son la memoria de nuestros ancestros, son nuestras abuelas y nuestros descendientes. Eso me pareció hermoso. Sí. Mágico. Bueno, próximo cuento. Felina, ¿vamos con Felina? Sí, dale. ¿La serpiente? Ok. Bueno, Felina trata de también una chica que vive en un departamento, que termina adoptando dos gatitos, gatites, que bueno, vive en paralelo, tiene que tomar la decisión de castrar o no a la gata, y decide no castrarla, y en el medio ella queda embarazada de la única persona a la que le permitió vivir un tiempo en el departamento y que se sintió como bien en ese departamento con ella. Hay un montón para hablar de este cuento. Pero creo que lo que más destaqueo, lo que más a mí me llamó la atención de este cuento, es como la importancia de poder tener al lado a una persona que te empuje a decidir, digamos, elegir por tu carrera profesional y por tus intereses, porque de nuevo, vuelvo al tema del ser padres, ¿no? Es como, está tan, tan, que es una ley que tiene que, digamos, que el ser humano tiene que procrear y tiene que dejar descendencia, que muchas veces, lamentablemente, como somos las mujeres a las que gestamos una vida adentro, nuestras carreras profesionales quedan muy relegadas. ¿Cuántas veces hemos escuchado mujeres que no las toman en un empleo porque va a ser madre y que se tiene que ausentar de su trabajo? ¿Y cuántas mujeres, si bien tienen el deseo de ser madre, lo tienen que relegar porque tienen el mismo deseo o un deseo muy profundo también de poder crecer profesionalmente y en sus carreras? Y este cuento particularmente tiene una persona, bueno, la chica manda aplicaciones a universidades y queda elegida con una beca muy buena en Princeton, que es una universidad buena de Estados Unidos, muy importante. ¿Y cómo esta persona la empuja a elegir y a ir a por la carrera profesional más allá de la decisión de abortar o no abortar a lo que está gestando dentro? Para no herir sus actividades, no lo voy a decir niño, pero lo que está gestando dentro. A mí me llamó mucho la atención eso. A mí me pareció como tan bien narrado también de nuevo, esa desolación, esa cosa sola, esa cosa vulnerable. me encantó eso que dijiste porque ni en pedo lo había pensado sobre que alguien te diga, no, vos seguí, después vemos qué pasa con esto, pero no, vos seguí con esto, me pareció muy bueno, no sé si yo lo había resaltado, pero de alguna manera la manera en que los narradores se involucran con lo animal me interpela un montón, porque hay ahí una fantasía, una necesidad de que si estás sola igual algo es una línea paralela a su vida. Y cuando ella se cae por la escalera y cuenta esa escena, a mí casi me desmayo, ¿entienden? El nivel, me empezó a dar un pitido en el oído. Es un libro muy sensorial. Claro, y me empezó a dar un pitido en el oído y a veces necesitabas que alientes, como que lo emocional y lo sensorial puede ser en un alto mundo, ¿entendés? Estaba bueno lo que vos decís de que alguien haga como uuuh. A mí me encantó, no tiene tanto, bueno, también tiene que ver con esto, pero a mí me gustó que este, bueno, este cuento como otros, Pero este más que nada me parece que tiene que ver con, bueno, el último también tiene que ver con el animal, pero, bueno, no, 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 tiene que ver con los animales como compañía, como los gatos, o sea, yo cada día amo más a los gatos, realmente, es algo que tengo particularmente que me puedo quedar mirándolos y me parecen como animales muy majestuosos y últimamente me está pasando con cualquier animal, no tiene que ser un gato, pero hay muchos gatos, o sea, salgo a la calle y hay gatos, no sé, hay gatos, entonces me encuentro como observando y me parece que es como algo que tengo doble sentimiento, sentimientos encontrados, porque por un lado me parece como increíble todo esto, ¿no?, pero de poder tener la compañía de estos animales y a la vez me parece que es como un poco cruel de nuestra parte cómo llevamos eso a cabo y eso también ella lo trata en el libro cuando habla de castración, de la castración, que ella dice que cómo podemos quitarle, dice, está en la veterinaria y dice, me dije que ninguno de los dos éramos nadie para elegir por ella, tenía derecho a ser madre por lo menos una vez, ¿qué otra misión me pregunté puede haber en la vida de los animales sino reproducirse? Me parece que bueno, que eso un poco también si vamos a las analogías es algo un poco fuerte, ¿no? Porque no sé si eso, o sea, si todos somos animales, nosotros también, hay como ciertos... Perdón, te interrumpo, yo creo que se lo está diciendo a ella misma, más que al gato, por eso ella decide, ella tiene la oportunidad de abortar o no y ella decide no hacerlo, después termina teniendo un aborto espontáneo, pero yo creo que se lo está diciendo es a ella misma. Es que a veces yo me lo pregunto, también la domesticidad. A veces es una pregunta que yo misma me pregunto muchas veces y como que hay ahora que el mundo está tan loco también y que hay tantas cosas que uno quizás lo piensa como, ¿viste la típica frase? ¿Qué mundo le vamos a dejar? ¿O por qué traería un hijo a este mundo? ¿Una hija a este mundo? Porque, bueno, pasan tantas cosas, ¿no? Pero, sin embargo, hay como una pregunta muy interna mía, no sé si pasará en los hombres, supongo que también habrá como esta pregunta, pero a mí me suele, como es algo que, guau, dije, claro, ¿cuál es el propósito si no reproducir la especie? Sí, pasemos al último. Sí, pero, como que incluso, no, como lo que último que quería decir es que incluso a veces pensamos que tomamos decisiones sobre un montón de cosas y no, y no sé si es que hay un propósito realmente, a veces es una manera muy filosófica de verlo, pero sí quizás está la parte de la domesticidad en todo, en que nadie decida por vos quizás, vos no domesticarte hacia nada y no domesticar animales que después quizás se escapan, un día ya no están más, o sea, a veces no decidimos todo. Y que la cultura y la sociedad no decida por vos. Bueno, el último, la serpiente de Beijing. Bueno, este me pareció interesante, tiene otro animal, claro, una serpiente, y me parece que, bueno, también está atravesada por bastantes temáticas, una de las que yo vi es el tema de la identidad, porque es una pareja que tienen un hijo y el padre es chino, pero fue adoptado de muy pequeño y viví en, no sé dónde, en Francia, en Francia, entonces, bueno, como él de más grande fue a ir a China y exploró como su identidad y bueno, tuvo todo un viaje con eso, pero me parece como, no sé, un tema también que quizás no nos queda mucho tiempo para explayarlo, pero el de la identidad y de los raíces y cómo él se conecta con un animal desde ese lado que después, en realidad, nos enteramos de que era por otra cosa también, se conectaba con ese animal, ¿no? En representación de una persona que no estaba o que estaba lejos, pero bueno, que de cierta manera buscaba, no sé. Un amante, digámoslo, había tenido un amante en Beijing. Yo, como lo único que quiero decir es que, relacionado con lo tuyo la identidad, que me da la sensación también de que uno cuando vive algo que le genera muchas emociones, se termina atando como de cualquier cosa, ¿viste? Porque de repente aparece también en las consultas a Li Ching, y entonces es como, yo creo que lo que fue a hacer ese hombre fue a buscar su identidad y en el mismo momento tuvo una explosión de pasión y de amor y que eso te hace como replantear todo, ¿no? A mí me pasó un poco acá que estoy en Italia y estoy como en el lugar de mis raíces, supuestamente, supuestamente no, en el lugar de mis raíces y como que hay un montón de cosas de la identidad que te replanteás y creo que un poco te pasa. Y creo que más como una vez Fue reanoté eso de la atribución. Ay, perdón, tenía un delay, tenía un delay. No, que anoté el tema de la atribución, ¿no? Como exactamente eso. Muchas veces las cosas son analógicas a lo que vivimos o a lo que nos sucede o a nuestras animales reflejan algo nuestro o nosotros lo atribuimos así, pero muchas veces incluso hay una atribución a, aparece esto, aparece el tarot, aparece el liching, aparecen cuestiones donde uno atribuye y atribuir a la vida doméstica me parece que sucede también, a veces está, no sé, voy a poner un ejemplo random, pero a veces se te tapa la rejilla del baño y decís pasa porque yo estoy así. Es como que sucede eso con nuestros animales, la ves alterada a tu perra, a tu gato, no sé qué, y decís bueno, no hay paz aquí. Es como hay algo de la atribución en el espejo, en lo que nos devuelve la vida. El pelo y la libertad. Sí, de hecho yo había puesto que los cuentos pasan. Es un chiste interno nuestro donde nosotros pensamos que el pelo no te crece cuando no tenés libertad. Nos quedan menos de un minuto. Dale. Sí. No, 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 iba a recomendar recomendaciones, pero terminamos. Re, no, recomendaciones, perfecto. recomendaciones, claramente yo voy a recomendar que lean toda la obra de Guadalupe en ETL y principalmente El cuerpo en que nací, que es un libro más autobiográfico, y después La Hija Única. Y dejamos recomendaciones igual, el link, y bueno, gracias por escuchar, gracias chicas, y nos vemos en 15 días. Gracias. Adiós. Arriba derchi.